La pasión y el espíritu inquebrantable de la afición mexicana trascienden fronteras y se hacen notar en cualquier evento deportivo al que asistan. En esta ocasión un seguidor ferviente de los Pumas se convirtió en el centro de atención durante un partido de la liga colombiana gracias a la famosa Kiss Cam. Aunque el partido específico no ha sido confirmado, un video que se ha vuelto viral muestra a un apasionado aficionado vistiendo la camiseta de los Pumas. Cuando la Kiss Cam se enfocó en él y su acompañante el espectáculo comenzó. En el video se aprecia como el seguidor Auri Azul al percatarse de la cámara abrazó a la mujer que estaba a su lado y ambos protagonizaron un beso apasionado que desató los aplausos y vitores de los presentes. Este emocionante episodio se presume que ocurrió en un partido del Independiente de Medellín ya que en las gradas se pueden identificar aficionados luciendo la camiseta de este equipo de la liga de Colombia. Este acto de amor y espontaneidad en medio de la pasión por el fútbol es un ejemplo de cómo el deporte puede unir a personas de diferentes lugares y nacionalidades creando momentos inolvidables que trascienden las barreras geográficas y culturales. ¡Gracias por ver el crs! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.